Perfecto. Asalemos todos, vamos. Vamos. Bien, vamos. ¡Acción! Más de mí, quieres más de mí, algo más de mí, algo que no sea un juego o alguna distracción. No soy vos, nunca seré vos, ni tampoco yo, soy algo que no escondieron y desnudo lo que ves. Ves que hay algo más allá, sobre todo si hay una luz que toca y quema, y no sé si vos la ves. Es necedad, ganas de matar, algo de infusión y calambres que nos matan y no me dejan dormir. Un boceto de tu corazón, una noche tan ingenua. Los pedazos de la inhibición se caen, tirarlos ya. No pienso en ella, no pienso en vos, no es porque seas vos, es porque ya no hay motivos, ni siquiera para odiarte. Tu señal es la tentación, la peor opción, lo que salta desde el cielo, lo triste es no poder ver. Un boceto de tu corazón, una noche tan ingenua. Un boceto de tu corazón, lo que salta desde el cielo, lo que salta desde el cielo, lo que salta desde el cielo. ¿Quieres más en mí? Algo que no sea un juego o alguna distracción No soy vos, nunca seré vos, soy algo que no escondieron y desnudo Lo que ves, lo que ves, lo que ves Lo que ves